No hay nadie, no hay nada para tomar Ahí un saludo grande para la gente de Arroyito Ciudad Para la gente de... Para Fernando Videla que siempre está presente A ver ahí, tenemos... No sé Y las manos arriba y 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 arriba Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Bueno, tenemos la posibilidad de estar con Cuento Viejo Bueno, con Mati, Mati Bueno, por ahí Matías Son casi locas de acá, ¿no? Sí, sí, la verdad que es como decía recién No nos sentimos como en nuestra casa Si bien estamos acá, acá no más cerquita Pero bueno, siempre salir de Arroyito Nosotros tocamos en muchos lugares Pero acá la Tordido siempre nos trata bien Nos sentimos como en nuestra casa Bueno, así, bueno, Mati ¿Cómo han vivido la... Yo diría, más que cómo han vivido la noche Tengo que decirles algo más O sea, o sea, cómo han vivido el contacto del público Porque eso es lo que también ustedes Igualmente estaban extrañando Bueno, eso es lo más hermoso para nosotros Nosotros si bien hemos tocado en Año Nuevo En un bolicha de Rodollito Tocamos con un protocolo reducido de la banda Y con el público que va al boliche Y volver así a un escenario al aire libre Con toda la gente Es hermoso La verdad que hoy veníamos hablando en el viaje Que para nosotros Este show era muy esperado Porque era la primera vez Que íbamos a tener un contacto así masivo con gente Y nada, es como volver a la normalidad vieja que teníamos Y eso nos da mucha energía Nos recarga energía Y nos pone felices Y también nos pone felices ver la gente feliz Hoy ve la cara de la gente Y la gente está súper alegre Porque vuelve de a poquito a ver música A salir un poco A reencontrarse con sus amigos Su vecino Y para nosotros Eso No hay mejor regalo que ese Bien, por ahí Matías Eso también Digo, ustedes hicieron Si me acuerdo bien Un streaming Digo así Total Es lo que nosotros Lo siento decir Lo de la puta madre Realmente donde mucha gente se prendió Pero creo que esto Es lo que ustedes también extrañan Extrañaban el contacto Ver la gente Ver al que está al otro lado Y ver lo que contagia Si, olvídate Olvídate lo que también hablábamos Nosotros como banda Necesitábamos volver a tocar Necesitábamos tocar con gente Porque como vos dijiste Por ahí en la streaming Si bien hubo muchísima gente Gente de todo el país De todo el mundo Que nos pudo ver Pero no lo sentíamos tan cerca Como ahora Como en este momento Que esto de volver a tocar Para el público presencial Como lo venimos haciendo ahora Como lo vamos a hacer ahora el 20 También es algo hermoso Algo muy lindo Que bueno Estamos muy contentos De que volvamos Dentro de a poquito A la vieja normalidad Bueno Tocaste el tema Dijiste el tema Así que yo te tengo que preguntar Más allá que tenemos Para hacer una nota de escuela Previa Pero ¿Qué se siente? Digo por ahí Localidades agotadas Y ya están pensando En cómo meten La segunda función Sí No lo podemos creer No lo podemos creer Porque Largamos el martes pasado El show Lo largamos para el 20 De febrero En el teatrillo Las 20.30 Y bueno Ya hoy se agotaron Las entradas No hay más entradas Así que Nos vemos obligados A hacer una nueva función El mismo día Así que Muy contentos Muy contentos Increíble Ni el más optimista Hubiera pensado eso Matías ¿Cómo se vive eso? En realidad Él dice que no lo esperamos Pero nosotros Nosotros sí lo esperamos Porque tenemos mucha gente amiga Que nos acompaña siempre Y confiamos siempre en esa gente Y también La gente que ve la banda Y Él tiene la humildad Yo por ahí Soy un poco más 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 Ahí Al pie Pero No O sea En realidad No es que lo esperamos Así tan rápido Pero sí sabíamos Que podíamos Llenar dos funciones Y bueno Y ahora está en la venta Ya la segunda función Y Quién dice Si llegamos Ojalá Llenar la segunda función Vamos a meter una tercera Tenemos pensado Planificado No sabemos Si el siguiente día O ya Un poquito más adelante Pero Nada Para nosotros Siempre una alegría Armar estos shows Que siempre salen de nosotros De esto Pensar todo el tiempo En programar fechas Y programar un show Y pensar idea nueva Y Como fue el show de streaming Estamos ahí Siempre al pie Pensando Siempre un pasito más adelante Viendo qué podemos hacer Y Y ahora que estamos Un poco más liberados Estamos pensando En hacer un poco más De cosas más Y estamos pensando también En entrar a grabar Nuevas canciones Hay muchas cosas Dando vueltas Que por ahí En la En el voraje En este De volver a tocar A los shows Al aire libre Toda esta cuestión De volver a los bar Y todo Nos hace un poco Olvidarnos de esas cosas Pero estamos En la semana Metidos full con eso Así que nada Estamos felices Y creo que también Es una forma más De volver al teatrillo Y en un lugar Con una sala llena Para nosotros Es Saber que ya hay Una sala llena Es una alegría terrible Mati A ver El teatrillo Llenó el uno Y metió tres Claro Si Imagínate Si yo te digo No Bueno Vamos a meter tres Oval Vamos a llenar Yo siempre Soy el más Más manija De pensar Vamos Vamos Por más Pero No El Mati Más prudente Vamos Vamos Por la segunda Como dice Mostaza Paso Paso Así que no Pero bien Estamos contentos Estamos muy contentos Y por todo esto Por volver a tocar La verdad que Bueno Volviendo acá a la tordilla Nos sentimos como nuestra casa Claudia Nos hace sentir muy bien Todo su equipo De trabajo La verdad que Laburan muy bien Eso se nota La gente acompaña Y eso no es algo Que cualquier No sé Cualquier político Lo puede lograr Y bueno Yo creo que Claudia Ni siquiera hace política Claudia Es como es Así que bueno Nada Es así Bueno chicos Nos prometió un asado Así que bueno Que quede grabado Está grabado Eso está grabado Así que bueno En prensa también Muy bien Sí Bueno Aquí vamos Todas las volteadas Este Chicos Lo que me queda a mí Es decirles que siempre Para mí es un orgullo Es un gusto El respeto que les tengo La admiración que les tengo Por el respeto Que ustedes nos dan siempre A nosotros como medios Como a todos los medios Porque un poco Yo hablo de todos los medios también Es agradecerles Y desearles siempre el éxito Ojalá que Que sean Las tres funciones Y que hay aquí programando Que a 15 días Hay que hacer un poco más Porque la verdad Que se lo merece Por todo lo que entregan A Río del Escenario Bueno Muchas gracias De nuevo agradecido a vos Que sos uno de los medios Que no hace falta Ni levantar el teléfono Que ya sabemos Que contamos con vos Entonces Eso también A nosotros como artistas Como músicos Nos pone muy contentos Saber que Que los medios te respaldan Que los medios te acompañan Y bueno Eso es una alegría Enorme Así que bueno Estamos muy agradecidos Y sabemos que A Rolito Ciudad Lo ve Todo el mundo A través de todas las plataformas Que encima Encima tenés Un montón de plataformas Donde te ven Y bueno Te felicito por eso también Gracias Y la producción que tiene El maestro ahora Es Top, top, top Hasta la vela Hemos traído Todos Hemos traído la vela Que la estamos teniendo Así que no se apague Y me dice humilde a mí No venga el viento Porque la apaga Bueno Fernando Muchas gracias Gracias a vos